Tu ves esa manita, tu pibita Chequeate, chequeate la loquera mani, que yo no he terminado todavía la loquera Pero es un cosa innecesaria que te estas poniendo, para la izquierda no me dijiste verdad? Exacto Va que se vea bacano eh men Todo para que se vea bien Bueno bacano Ya encontraste, como se llama la otra cosa, el diamante? No, ese cofre esta muy... digo que se me va a romper el... El alma, el pibita Ah el pibita Tu ves no, oyes men Entonces, y el cristal? Deja ver el cristal ahí Que yo quiero hacer... Tengo mas... Hay hacha ahí No, no hay hacha Vamos a ir a sembrar, esta caña de azúcar Tu pibita, yo ahora sembré allá atrás? La caña? Si No, no se donde esta Ah, pero donde esta la caña de azúcar allá atrás? El unico sitio que es caña de azúcar No se veamelo Uepale Tu a ver Cuanto para darse? ¿Donde esta el cosa? El tiene que controlarle el espadazo que tu ganas? Uuuuuh Te va matar? No Pero yo la puse por aquí Ah, pero tu la cogiste loco Como echarle caña de azúcar la puse yo ahí Dame la, dame la de aquí No, pero yo la busqué de allá la caña que yo tengo ¿Donde estaba la que tu buscaste? No Del menos cuarenta De donde yo vine Oye, pero yo sembré aquí ¿Que se hizo? Mira, no se guardo Que bueno, no Da la por Yo me acuerdo que yo sembré caña en un lado Guay Ey, ya están las cosas estas Algunas Por ejemplo esta Tiene que verse Esta Bien Bien amarilla Mira Si, si, yo sé Ahora yo puedo seguir sembrando Entonces Cha 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 Y por aquí Cha que también Osea a mi como Me gusta como se ve la zanahoria Y creciendo Y la Se ve por eso mamey así A ver Que es lo que yo voy a hacer Osea Dos de pan nada más Que vergüenza Que vergüenza Eh Ah si, es la hacha A ver Si loco Encontré donde fue que puse la caña Ah Ah, que tu no sabías donde la habías sembrado era? No No Del día de verla que tu está pan Ya va a ver donde que está la casa Pa Pa guiarme bien Concha Este cristal Acá está para allá Frente para acá En el lago Manny Pero tu puedes ser Sácala donde tu la pusiste Y vamos a sembrarla de aquí cerca Es que ya está Es que ya está medio crecida Es que ya está medio crecida Es que ya está medio crecida Yo espero que no haya sido la caña que yo tenía ahí abajo Ya Tu le pusiste el nombre Eh Tu le pusiste el nombre para identificarla Es que mira ese de la caña que yo tenía allá Míralo Dejame ver que aquí también hace falta algo Y ahí Tu estas picando Estas picando No Yo no he empezado a picar porque me daba ansia Yo no se porque a mi me gusta ir los bloques rompiendo ese lobo de verdad Por eso yo me pongo a picar y me olvido del mundo Pero tu sabes que uno en la cueva no puede adentrarse mucho porque la cueva se pone fea Ves Y pica 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 Lo que pica 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 Una vez me he metido una cosa a veces una sardina loco ya Jamás he vuelto a volver a comer sardina loco Me di un mal en el retomago Una pica pica Una sardina fue con arroz blanco me Ya Eso me puso maní pero malo Después de eso cada vez que yo huelo una cosa a veces me Es aco 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 el error Yo creo que fue una pica pica así Contra ya de nuevo de noche Es la que como que es medio fastidioso eso Como que no le da tiempo a uno de tener Eh Madera De la blanca Eh Madera De la blanca Eh Aquí No eso no lo es Eh Eh Mamá Mira loco Miran loco Hoy es Miran la semilla Estoy acostado wey Como se hace el pan eh Poniendo trigo ahí, que se yo, tres trigo creo yo que se ponen a lo largo, horizontal no es así, a lo largo no es horizontal. Gelson, acuérdate. Ahora mira, déjame terminar ya si te pongo. Ajá. No, mentiremos, menudo. Mira cómo se ve, manín, para afuera, ahora te acuerdas. Venga a ver la noche, manín, que tú nunca has visto eso. Está viendo, loco, mira, 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 mira. Si miro una araña ahí donde anda, da miedo a matarla, loco, déjame ver. No, no, te acuerdas, te acuerdas, te levantamos ahora cuando se prende en fuego. No, tú crees que está ahí todavía. Claro, mira. Es que si se prende en fuego, yo creo que no nos dan, eh, soga de esa, eh, cuerda. No llegue, no. Manny, pero no me cierra la puerta así en la cara, loco. Yo creo que ya yo no tengo nariz por eso. Yo creo que se me puso hasta la cabeza cuadrada, loco. Hey. Ah, pero este tipo va a saber dar golpes. ¡Ey, mira un pollito! Lo va a matar, mira, que no lo va a matar. No, yo no lo voy a matar, yo quería ofrecerle un poco de semillas. Venga, pollito, venga. Venga, pollito. Hay un enderman con un enderman. Vamos a darle, vamos a darle. No, ese no, ese tipo mata uno en un dos por tres, loco. Venga, pollito, cuida si se me cae por ahí, pollito. Ay, mi madre, mira para donde lo traje yo a este verdugo. Dale, pollito. No te le acercas a Gelson, que Gelson te come, oíste. Te da una sola marica. A mí lo que es como que tú estás haciendo lo de la mina aquí abajo. ¿Cómo así? Tú estás dejando como mucho, mucho espacio en la mina. Ah, no, lo que pasa es que yo cuadré fue arriba y después se iba abajo. Yo te dije que yo me pongo a picar y me olvido del mundo. No. ¿Tú no escuchaste eso ahí, loco? Como brutum. No. ¿Eh? No. ¿Tú no tienes audífono, eh? No. Ah, pues fue por eso, entonces. ¿Tú quieres audífono tú lo oyes? Con más claridad. Vamos a ver, eh... De la luz dinámica es bacanísimo, mi loco. ¿El qué? La luz dinámica. ¿Y cuál es la luz dinámica? Porque tú te metes con una linterna, con una cosa en la mano, y tú no tienes que estar poniendo para ver. Espérate, espérate, espérate. Me perdí, eh, con una cosa en la mano. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Con una antorcha. La luz dinámica. Sí, la antorcha. Cuando tú tienes la antorcha en la mano, tú no tienes que estar poniéndola para... Ah, poniendo. Ya, ya, ya. No, porque eso no lo pone para que no se regeneren los enemigos, según yo he escuchado. Ah, bueno. Ya. Ya. A ver. Ya. Ya, como no tengo mucha antorcha, ya no voy a poner la boca. No voy a ponerla. No voy a ponerla. No voy a ponerla. Yo estaba poniendo el hoyo ese para allá. Y yo te iba a hablar como que de verdad, nosotros estábamos en esa distancia, y yo te iba a bucear. Y yo arranqué y dije, bueno, y bajé de una vez me acordé que era por el cosa que estaba hablando. Que son las 11 de la noche. ¿Esto que yo cuento de hacer? Otro día me dijo... Tú te metes de lleno en el juego. Oh mani, pero es que yo estoy diciendo que este bendito juego que el día antes Yo no sé que es lo que me hace a mi Yo me olvido del planeta loco, de verdad Por eso yo lo dejé de jugar mani Pero a que es que tu le das clic derecho Mientre mani, un bendito creep por atrás loco Me dio durísimo Hay que poner antocha loco, si es verdad eso funciona Hay que poner pila de antocha Mientre loco Estoy buscando carbón para ver si se roba Qué juguetazo mani Yo voy a hacer una casa de piedra eh, para que no me la rajen cada vez que Que venga un creep de eso, es verdad Aunque se va a ver más fea que el juguete